¿Quién dijo que ir al Mundial es Papaya? Papaya es la que nos venden los futbolistas. La gloria para las luchadoras del vóley. Vamos convocadas, vamos al Mundial. La pasamos a Perú, Sandra Santana, va a terminar. ¡Junto peruano! ¡Junto Perú al Mundial! ¡Perú al Mundial! ¡Perú al Mundial de la República Checa! ¡Y ha ganado en Colombia 3 a 1! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Perú, Perú, Perú! Un variopinto menú de spots publicitarios ha alimentado la vana esperanza de lograr ir a un Mundial de Fútbol. A la par, y con el silencio, la ausencia marquetera y el apoyo de la empresa privada, la selección juvenil de vóley lo ha logrado, sin alboroto, sin escándalos ni mala crianza. Jugamos mal y que todo, ¿cuál es el problema? Jugamos mal y que todo, ¿cuál es el problema? ¿Ustedes se atreverían a responder alguna vez así? Jamás en la vida. Por empezar, creo que no hablaríamos después del partido. Colombia, María Margarita, reloquean 10 puntos, Perúano 9. ¡Bien, Perú! Tienes la bandera, tienes en el pecho. ¿Cuántos quisieran estar en su posición? ¿Cuántos quisieran estar ahí jugando por un país, no por lo que él gana? ¿Qué pasa si una de ustedes aparece con un contufo, con olor a trago en los atendamientos? Yo creo que primero no nos acercaríamos a eso. Creo que sabemos muy bien lo que se llama responsabilidad, disciplina. Ajá. Y no nos arriesgaríamos a actuar de esa manera. ¿Cuántos de nosotros estamos lesionadas? Estamos ahí jugando. ¿Ustedes pagan por dinero? No. Nosotros jugamos... ¿Ustedes les pagan 5 mil dólares? No. Si ganan un partido de alguien, mil dólares. No nos pagan ni lo que ellos ganarían en un día. ¡Santara Santana, mata a Milagros! Milagros Rodríguez, la que hizo el punto que nos clasificó al Mundial República Checa 2013, habla claro sobre el fútbol y otros demonios. Si tú vas al fútbol, pues tienen unas instalaciones de primera, tienen todo al alcance de las manos, tienen al público en sus manos, tienen casi todos alentándolos y ellos no juegan para su país, yo creo. ¿Cuál es el problema? Juegan por dinero. ¿Y a ustedes, premios, los jugadores de fútbol reciben un premio por partido? 5 mil dólares, 10 mil dólares. ¿Nosotros? ¿Nuestro premio también? Nuestro premio es un pan con frugos. ¿En serio? Tu fruta, tu fruta. ¿La moneta? No, pues por selección nos dan... Ah, bueno. ¿Tu fruta y tu juguito? Tu juguito y tu pan, y tu pan. Esta es la realidad del vole, un deporte que más allá del poco apoyo de empresas privadas que reciben, a la mayoría de peruanos les es indiferente, optando por la bipolaridad que regala el fútbol y el desprecio de sus propios jugadores a su fiel y maltratada hinchada. Esta es la historia de unas jóvenes que con garra y esmero sudarán la camiseta en el Mundial República Checa 2013. Un Mundial donde Gina López lucirá saques, pasando por el armado inteligente de Magilaura Frías y Samara Almeida, los bloqueos infranqueables de Milagros Rodríguez y los mates y remates con finales felices de Ángela Leiva. María Alejandra Andrés Estrada del Márquez, un Mundial donde les esperará, entre otras cosas, el acostumbrado y polémico discurso alentador de Natalia Málaga, su entrenadora. El problema mío con las chicas, yo no voy a estar pensando en si les gusta a la gente o no mi manera de hablar o no, si no les gusta que apaguen la televisión. A veces, de veras, nos sentimos mal, pero por último, como lo decimos, nos enfrentamos contra el rival, ella también lo dice, contra el rival, no hay que embargarnos con ella, sino contra el rival, porque contra ella, ellos son los que verdaderamente tenemos que ganar. Si se pican mejor, los que no se piquen conmigo, que se piquen contra el rival, conmigo no sacan nada, no están compitiendo conmigo. María Alejandra Andrés Estrada del Márquez, un Mundial donde les esperamos. ¡Vamos! ¡Punto a Perú! ¡Venicadita, con tu canastita como Caperucita Roja! ¡Saca duro y entras a defender! ¿Tú qué creerías que es lo que has aprendido de Natalia en este tiempo que has trabajado con ella? Creo que no solamente yo, sino todas, el carácter, la fuerza, la garra. ¿Por qué le dirías? Le estoy diciendo que suba. ¡Súbenos de esta p***, te dile! ¿Natalia se ríe? Sí, sí se ríe. No es mala como dicen todos, no, ella también, o sea, ella es como una amiga más para nosotras. ¡Hola! ¡Que te viene alta y te va a caer los doblos viejos! ¡Sí se! ¡Lo sabes pues! Ninguna ciencia puede aclarar la duda de si el acaramelado vocabulario y achorada actitud de Natalia Málaga es el factor que mueve a las muchachas hasta el triunfo. Trato de controlarme, ¿no? Pero es imposible. ¡Mire motivante! Si ustedes mismos nos animan, ¿ya? La falla de ella no tiene por qué intervenir en ustedes. Y tú, no, vos la tocó así, no te puedes estrellar. ¿Qué te pasa? Y es que el estilo Málaga es así, le guste o no. Yo no creo que denigrar a una persona delante tantos miles de personas sea la forma más adecuada. Yo respeto su manera de pensar, pero yo a mi hija no podría aceptar que la entrene, porque imagínate que tiene que insultar para que tú reacciones, no es la manera. Les tomaría una foto, mírense las caras, mírase tu cara, mírate tú, mírala. Yo estoy en mi cancha, yo en la cancha de huele soy así, déjenos vivir, déjenos vivir. Las chicas y yo tenemos una relación que nadie sabe. Y ellas, aunque usted no lo crea, son felices. Bueno, fue una gran experiencia, una bonita experiencia en ese momento, una emoción que nos llenó a todas. De verdad, estamos muy felices, muy contentas por el apoyo que también nos dio la gente, que poco a poco se fue aumentando, porque al comienzo no había mucha gente, pero creo que al final la gente nos apoyó y estamos muy agradecidas de todas maneras y, bueno, orgullosísimas. La pasamos a Perú, Sandra Santana, mata a Milán. ¡Junto peruano! ¡Junto Perú al Mundial! Danae Carranza tiene 18 años y es la capitana del equipo. Juega, además, en la selección de volei de Alianza Lima y estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Ricardo Palma. Al día siguiente, iríamos al lugar donde todo empezó. Cuando vuelves acá al colegio, casi después de dos años, ¿qué recuerdo se trae? Mucho, bastante, los profesores, los compañeros, que igual por motivos, como lo dije de tiempo, a veces ni los veo. Bueno, siempre visito el colegio igual, de todas maneras, por mi hermana, que también estudia acá. Hay unos profes también que cuando vengo los veo y los saludo y siempre me tienen en cuenta, no se acuerdan de mí todavía. Y encontrarme con ella después de tantos años, yo fui su profesor de ella y con ella compartimos casi lo mismo que estábamos haciendo acá, que ella también estaba. ¿Qué le parece su actuación de la selección? ¡Excelente! Con todos mis ojos y cebollas de Natalia, pero ella seguí fuerte. ¡Excelente! Sí, justo quería estar delante tuyo para felicitarte y así, en verdad. Gracias. ¿Cómo eras en el colegio acá? Ah, sí, inquieta como todos, pero muy obediente. Muy obediente, sí, muy disciplinada, en verdad. Sí, sí, felicitaciones. Te quiero mucho. Gracias. Es un gusto para nosotros tener aquí en nuestra aula a ANAE Carranza, alumna de la institución. Ustedes saben que en el último partido del campeonato sudamericano de todo este ciclo, la ANAE, con varias de nuestras alumnas de la sección, ha ocupado un lugar muy importante en nuestra historia del gol en sudamericano. ¡Arriba Perú! ¡Perú! 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 Magislaura Frías, pieza fundamental del equipo, ha heredado ese metro ochenta de su abuelo, Manuel Frías, quien fuera arquero y fundador de un equipo de fútbol en Villamaría del Triunfo. Con un pasado en el básquet, gracias a su estatura, a los once años deciden probarla para el equipo de volei del Sporting Cristal. Desde ese día, cambió la pelota de básquet por la de volei, hasta ser una de esas privilegiadas, en someterse al estilo Málaga. Ella nos ha enseñado a ser más responsables, más disciplinadas, a dar todo de nosotras cuando jugamos, en los entrenamientos, sacarnos la mugre. Olvídense de esa ventaja, hasta no acabar, no paramos. ¡Vamos, vamos! Vive, por favor, vive, vive el partido, goza, goza esta mierda. A mí me va a dar algo por ti. Tienen que seguir adelante, esforzarse, todos los días, porque los entrenamientos son todos los días. Y que a Natalia les siga dando duro para que ellas sigan siendo mejores. ¡Y nos vamos al Mundial! El sueño de clasificar a un Mundial finalmente se ha cumplido. No con el fútbol, pero sí con el volei. Estas damas no han necesitado títulos ni sobrenombres. Dentro de su equipo no existen cuatro fantásticas ni supermujeres. Y ni siquiera se les concede el avión presidencial para sus giras. A pesar de todos los vientos en contra, juegan con la cabeza en alto y a matar. Por eso, empresa privada, si quieres marcar punto para Perú, invierte en ellas. Valen oro. ¡Mata milagros!